Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba ecomedios1220 La bisagra Al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis Sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y producción general Mario Nazinovich XXVI año de Producciones Radiales Independientes Entengan ustedes muy buenas tardes 25 minutos en la República Argentina 25 grados, 3 décimas Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra Este jueves 2 de febrero Primera edición del mes de nuestro programa Muchos temas, obviamente Que la atención la captó este mediodía El desenlace del juicio por el homicidio de Lucio Estamos también a la espera de los resultados de las comisiones que están Deliberando la comisión de juicio político En este ida y venida entre el Ejecutivo y la Corte Suprema Con intermediario del Parlamento En algo que sabemos que no tiene número y no va a tener destino Pero tenemos muchos temas para tratar El caso de Johnny Guala ya va a estar en nuestro programa Ya hay breve, un minutito, dos minutitos Nos acompañan y vamos al primer encuentro Dale nomás ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas, damos calor En el año con mayor obras en la historia de Escobar Ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná Ampliamos el Hospital Municipal de Garín Y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 El año con más obras en la historia de Escobar El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos Estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de producciones radiales independientes Internacionales Muy bien, 27 minutos en la República Argentina Está en línea y tiene la deferencia de atendernos El ex vicepresidente de la República y ex canciller El doctor Carlos Federico Rucao Carlos Mario, lo saluda, gracias por atendernos No, al contrario Mario, para mí es un placer Saludo a todo el equipo y a los oyentes Bueno, iniciando este año nosotros estuvimos ininterrumpidamente Porque creíamos que el contexto internacional y nacional Daba para no hacer ningún bache Del punto de vista informativo y de opinión y de análisis Y yo quiero, si bien le pusimos en la cortina internacional Porque obviamente le vamos a preguntar Quizás en un último recuadro Cómo sigue esta pulseada entre Occidente Entre Rusia, con la OTAN Los tanques que vienen Parece que van marchando Zelensky que está pidiendo aviones también Pero vamos a comenzar por La calidad bien entendida empieza por casa Y que tiene a lo mejor también connotaciones internacionales De acuerdo, creo, que es su pensamiento El caso de Jonas Guara Carlos Sí, claramente es un tema que tiene que ver con nuestra política exterior Desde dos puntos de vista Por un lado, porque Jonas Guara, la RAM Y un grupo importante de pseudo-mapuches Han planteado hace mucho tiempo Que quieren independizar una parte de nuestro territorio Y convertirlo en la República de Hualmapu En consecuencia, ahí tenemos un problema Que es de política exterior y de defensa nacional Y también este delincuente Que se fugó de Chile Ha sido capturado finalmente gracias a los vecinos Que conocen bien su peligrosidad Pero finalmente pudieron A raíz de que el borracho y vestido de mujer Se escondió en la casa equivocada Entregarlo a la policía de la provincia De Río Negro Y ahora está a disposición Del trámite de extradición Que esperemos se haga rápido Por lo menos en el curso de los dos o tres meses que viene Una primera consulta ¿Cuál es su impresión? ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? ¿O lo chocaron? No, lo denunciaron los vecinos Hace rato que los vecinos vienen diciendo que Me refiero al gobierno ¿El gobierno fue proactivo o fue reactivo Una vez que los vecinos hicieron las denuncias Y lo encontraron borracho y vestido de mujer? No, yo creo que fue La policía de la provincia claramente La que lo detuvo Y lo detuvo a partir de información de los vecinos Luego la policía de la provincia Se lo entrega a la justicia federal Habida cuenta de que el delito Porque se lo reclama tiene que ver con la política exterior Está ahora a disposición de la justicia federal Esperando la requisitoria de la extradición Que tiene primero un trámite en Chile Donde tiene que cubrir las instancias judiciales pertinentes Jonas Guaras es un señor condenado a nueve años de prisión Cumplió tres A partir del tercer año la corte de Valdivia Le dio la libertad condicional Luego la corte suprema de Chile La revocó por la peligrosidad del individuo Y este se profugó Y recaló en la Argentina Así que ahora la justicia de Chile Hará los trámites de primera instancia y alzada La cancillería chilena notificará La cancillería argentina Y esperemos que rápidamente el gobierno argentino De curso al pedido Y este hombre vaya a Chile Para que cumpla la condena Le faltan seis años de cumplimiento efectivo Y mientras tanto sería bueno que acá Se le haga una demanda por traición a la patria Por lo menos A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? Y él está pidiendo Que la Argentina sea partida Que una parte de la Argentina Se convierta en otra nación En una parte de la Argentina Es muy importante No solamente Que yo estoy en contra De que ningún milímetro De nuestro territorio nos lo quiten Sino que en este caso Se trata de una zona Llena de reservas de gas De agua Llena de argentinos que viven ahí Y que han sido maltratados Por esta banda de delincuentes Disfrazados de un pueblo originario Y además porque Ya tenemos varias características Vinculadas A que se reclaman Por estos pseudo-mapuches Territorios muy valiosos El caso de Mendoza Bueno El gobierno federal Motupropio Le ha concedido 20.000 hectáreas Nada más ni nada menos ¿En qué estamos? O sea Acá hay algo A ver Las brujas no existen Pero que las hay Las hay Y no soy muy partidario A veces de las teorías conspirativas ¿Pero qué hay atrás de todo esto? Porque Algunas de estas organizaciones Tienen sede en Londres Así es Y además En esas tierras de Mendoza Hay pozos petrolíferos En funcionamiento Y Obviamente Reservas de petróleo Lo mismo pasa Cuando Evo Morales Pide La pura argentina Como parte de la nación Aymará Como él la llama Lugar donde hay litio Yo veo que todos estos señores Siempre están pidiendo Lugares con mucho valor Por En realidad Derechos inexistentes Porque los Mapuches No son originarios Del territorio argentino Y nadie se ocupa De los pueblos Pueblos originarios Por ejemplo De Formosa ¿No? O sea que Digamos Entre comillas Nada es gratis ¿No? No, yo creo que acá Hay muchos intereses cruzados Y que Cuando Grabois sale A decir Que este es un pobre muchacho Él sabe perfectamente Que esto no es así Pero es parte De un proyecto Que tiene Obviamente El kirchnerismo Que Está Representado Por el ministro De interior Como candidato A presidente Y por Grabois Como candidato A vicepresidente De una fórmula Que va a ser avalada Por un sector importante El kirchnerismo El mismo que ahora Está con dinero De la provincia De Buenos Aires Metido En el lago argentino Bien Este A ver Este es un tema Que realmente preocupa Frente a esto ¿Usted cómo ve Que quienes manejan Las relaciones exteriores Están manejando este tema En forma Complaciente Este Naif Este No sé Profesionalmente Ahí hay siempre Dentro de la cancillería Hay una Usted Usted la conoce Bien de adentro Una línea política Y una línea Profesional Hoy Habida cuenta De todos Algunos de los desatinos Que se han cometido En lo que va Esta administración Como por ejemplo Días antes Que Putin Invade Este Como Ha terminado Siendo declarado Un Terrorista Criminal de guerra Por la Unión Europea El presidente De la república Dijo que La Argentina Iba a ser La puerta de entrada De Rusia O sea ¿Cómo ve usted En ese momento El manejo De las relaciones Exteriores De la Argentina? Bueno Vale la pena Que este hecho Que usted acaba De recordar El hecho De Cuando Alberto Fernández Nos hizo pasar Vergüenza Con Putin Ocurrió justo Hace un año Justo hace un año Partía el presidente Para la entrevista Que tuvo El 3 de febrero Con el dictador Ruso E hizo ese papelón Desde entonces La política exterior No deja de cometer Errores gravísimos El último Es cuando el ministro De relaciones exteriores Afirma que Tendría que ser China El líder Del sur global Habría que recordar Al ministro Que China Está en el hemisferio norte Y Y bueno Así seguimos ¿No? Cobijando Dictadores Como los de Cuba Nicaragua Y Venezuela Con una relación Con Irán Irán nos atacó Dos veces Una vez En la embajada De Israel Otra vez En la AMIA Es un Un país Que se ha comportado Muy mal Con la Argentina Y nosotros Seguimos Teniendo una relación Con ese país Casi privilegiada Acaba de firmar Irán Un acuerdo Muy Muy delicado Con Nicaragua Ya tiene uno Con Venezuela A Venezuela Le dio el avión Que todavía duerme En Ezeiza Avión que pasó Por Ciudad del Este Que es la ciudad Donde Están Radicados Miembros de Hezbollah Y donde además Hay recaudación De Hezbollah Y venta de armas Entonces Realmente Argentina Deja mucho Que desear En su política exterior Esperemos que el próximo gobierno Cambie esto Y que Negociemos Con todos Porque Negocios Hay que hacer A donde le convenga Argentina Pero claramente No quedemos Identificados Con la dictadura Usted bien dijo Doctor Rukauf Hace exactamente Un año Nos poníamos En comunicación Uno Usted fue Creo Nuestro primer Entrevistado Para tocar Este tema Cuando Estalló Esta invasión No sé Si llamarle Neocolonialista Neosoviética Neoimperialista De Putin Sobre Ucrania Y Algunos apostaban Que iba a ser Bueno Una Britskrik Una guerra Relámpago Que esto Se resolvía Fácilmente Que las tropas Rusas Llegaban a Kiev Y no fue así La inquebrantable Voluntad De los ucranianos Evidentemente Y además Un David Frente a un Goliat Porque no No cualquiera Se gana la etapa De Time Como se la ganó El año pasado ¿No es cierto? Bueno Yo en su programa Poco después De comenzar Este conflicto Dije Va a ser Un conflicto Largo Y Luego Algunos Nos salieron A comentar Que esto Era un Un planteo Equivocado Y mal informado Por la diferencia De estructura militar De ambos Y yo expliqué Aquello que había dicho En su programa ¿Por qué Iba a ser la guerra Larga Y por qué Digo ahora Va a continuar La guerra Porque Se trata De una Pelea De un Evidentemente Estado imperial Que ataca Que ataca Su pequeño vecino En materia Militar Prácticamente No tenía Capacidad De defensa Militar Ucrania Porque todo Su armamento Pesado Y nuclear Cuando terminó La Unión Soviética Se lo dio A Rusia Con la obligación Por parte Del Kremlin De nunca Atacarla Y Ahora Yo decía Va a haber Obviamente Una reacción De la OTAN Bueno Esta reacción Se ha producido Un poco Con delay ¿No? Un poco Con delay ¿No? Sí Porque Hay que entender También Que los países De la OTAN Son países Que tienen Recuerdo De dos guerras Mundiales Entonces Nadie se quiere Meter en otra Guerra mundial O sea Está el riesgo De la generalización Del conflicto Exacto Y ante Semejante agresión Lo primero Que intentó La Unión Europea En ese momento El presidente Pro Tempo Era Macron El presidente De Francia Fue tratar De hacerlo Recapacitar A Putin Sí Me acuerdo La mesa larga Uno en una punta Y otro en otra Una mesa de 10 metros Exactamente Y yo decía En ese momento Que hacerlo Recapacitar A Putin Era como Intentó En su momento Chamberlain Hacerlo Recapacitar A Hitler Los dictadores Todavía está La imagen De Chamberlain Bajando del avión Y mostrando El papelito Que le firmó Que era cualquier cosa Le podía haber firmado Un papel higiénico Era lo mismo Claro Pero usted recuerde Porque Igual es la pena Decirle a los oyentes Que son todos jóvenes Comparados con nosotros Y no tienen la vivencia De aquellos años Tan difíciles Para la humanidad Que Bueno Como dijo En su momento Churchill Se perdió la paz Y la dignidad No es que Se había ganado La paz Yo creo que esta vez Reaccionaron con Delight Pero reaccionaron Hay una defensa Importante Pero Vale la pena Recordar que El ejército De El país ocupado Ya ha perdido 140.000 efectivos Han muerto Que hay Más de 200.000 Civiles Asesinados Que 7 millones Y medio De mujeres y niños Están en el exilio En Europa Que les han destruido La vida Sus casas Sus sueños Sus esperanzas Y han dejado A sus hijos O a sus esposos Peleando En el territorio Ucraniano Un drama Inconmensurable Después de un año ¿Se le encuentra Alguna explicación A esta Esta acción Reacción O como quiera llamarle De Putin ¿Qué es lo que busca? O como dicen algunos En realidad Estados Unidos Le hizo pisar el palito No, no, no No, no Putin tiene un diseño Muy claro Lo que pasa Es que se puede Querer ver O no Putin sueña Con una nueva Unión soviética Y antes de la invasión A Ucrania Putin ha hecho Varios gestos Imperiales También con masacres Que se vieron menos Porque era En su patio trasero Chechenia Fue una experiencia Brutal Mataron más de 200 mil personas Ahí sigue Un ataque relámpago Tuvo La capacidad De inventar Estados Antes de Donetsk y Lugansk Inventó Osetia del Sur Para quitarle A otro país Vecino Un pedazo De su territorio Y Crimea En la misma Ucrania Exactamente Y en la masacre De Siria Respaldando a la dictadura De Al-Assad Tiene mucho que ver Putin Y tiene mucho que ver El uso en ese momento De armas biológicas Armas químicas Donde mataron A toda una ciudad Hombres, mujeres y niños Es un desalmado Carlos Para redondear Además Lo que me parece Además de las Declamaciones De los organismos multilaterales Está bien La Unión Europea Y la OTAN Ha hecho lo suyo Ahora le están mandando Los Abrams Los Leopard Los Leclerc Los tanques Ahora Selec está pidiendo aviones También Por ahí llegan Con algún delay Lo que pasa Que sería una intervención Mucho más abierta De la OTAN Pero los organismos multilaterales En una economía Que ahora recién El Fondo Monetario Dice que puede China Recuperarse un poquito Después de la pandemia Pero La verdad Que el golpe Sobre el sistema Energético mundial Ha sido feroz Y nos ha tocado A nosotros también De esta guerra Sí, obviamente Lo que pasa Que Argentina Este impacto En lugar de Haber sido un impacto Podría haber sido Un crecimiento económico Si hubiera habido Prevención Porque Argentina Tiene justo Lo que el mundo Necesita Tiene gas Tiene alimentos Tiene agua Tiene litio En consecuencia Lo que pasa Que está Todo mal organizado Todo mal explotado Y este año Yo le adelanto Desde ya Como le adelanté Que la guerra Iba a ser larga Y adelanto Que este año Va a faltar Gasoil de vuelta Y vamos a gastar Y vamos a gastar Más de 4 mil Millones de dólares En importar gas Ah Bueno Carlos Yo le agradezco Mucho estos minutos Sé que ahora Tiene un compromiso Por Zoom Le agradezco Que se haya hecho Estos muñotitos Ya creo Lo creo liberal No sé si tiene Algún comentario Para cerrar No, no Que siempre es un placer Hablar con un hombre Informado como usted Un abrazo grande A todos los oyentes Bueno Muchísimas gracias Carlos Un abrazo Igualmente Ahí estaba el doctor Carlos Federico Rucauf Ex vicepresidente De la república Es canciller Con esta visión Sobre dos temas Que tienen que ver Con las relaciones Internacionales Las relaciones exteriores Uno Este Personaje Que Pseudo mapuche Que Puede ir A algo más allá Que una cuestión Muy localizada Que tiene que ver Con la geopolítica No seamos Inocentes Nadie mueve Alguna pieza Del ajedrez Mundial Sin alguna razón Y por otra parte Bueno En un contexto Como el que estábamos Describiendo Que se está dando Hace un año De este conflicto Irresuelto Que sigue Este De algún modo Tomado Tomando Vidas inocentes Porque Está bien Hay fuerzas armadas Que están luchando La ukuraniana La rusa Pero en medio De todo esto Están los civiles Que como dijo bien Este El doctor Rucauf Nada más Ni nada menos Que ya han muerto 120 mil víctimas Y además Los desplazados 7 millones Por toda Europa Este Un conflicto A lo mejor Innecesario Que además Ni la democracia Ni la diplomacia Bilateral Ni la multilateral Hasta el momento Han sabido resolver Bueno muy bien Son las 20 27 minutos Vamos a ir a la pausa Y después vamos a la economía Dale nomás Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich Vigésimo sexto año De producciones radiales independientes Economía Muy bien 20 y 28 minutos En la República Argentina 24 grados Cuatro décimas La temperatura Con todavía el cielo Muy nubladito Vamos a ver Salvo los chaparrones Que da la sensación Que ya Pasaron Pronostican Algunos más Incluso Durante todo el día De mañana Pero vamos a la economía Está en línea Y tiene la diferencia De atendernos El doctor Víctor Becker Economista Director Del Centro De la Nueva Economía De la Universidad De Belgrana Y además Nada más Ni nada menos Por un tema Que vamos a tratar Ex director Del Instituto Nacional Estadística y Censos Víctor Mario Nacinovi Saluda Gracias por atendernos No, por favor Gracias Mario Por llamar Bueno Bueno Víctor Arranco con esto Uno que De alguna forma Tiene cinco décadas Transitando esta profesión Y además También Pasó Sigue pasando Por algunos ámbitos Universitarios Académicos Tiene algunos libros Durante estos días Estuve buscando Y consultando Y por eso lo consulto a usted ¿En qué texto está? ¿Cuál es el principio este De inflación autoconstruida? Que Que explicó Que quiso explicar El presidente A algunos periodistas Estranjeros ¿Qué es? ¿Dónde está este principio De inflación autoconstruida? ¿Está en algún texto? Bueno No en algún texto de Economía Quizás lo leyó En algún texto de Derecho Pero no En un texto de Economía De todas maneras Para tratar de De ser benévolos Hay Hay alguna gente Que piensa Que la inflación Es Una sensación Generada Digamos Por La percepción Que tiene La gente Y esta es una teoría Que Estaba Estuvo en la raíz De cuando Se Quisieron No Que se llevaba a cabo La manipulación De los índices Del INDEC La teoría Del entonces Presidente Era Si en el Clarín Aparece Que la inflación Es del 2% Todo el mundo Que piensa Que la inflación Es del 2% Entonces Estamos hablando Del año 2007 Que fue cuando Se intervino El INDEC Justamente Con la idea De que Si el INDEC Publicaba Otro tipo De cifras La gente Se iba a comportar Según esa cifra Ahora Podemos hablar También de Profecía autocumplida En todo caso Que si eso Está en los textos De Política Y de Economía política Quizás Eso sería Más acertado Y por otra parte A lo mejor Esto de Autoconstrucción De la inflación Es una forma De Lo digo en términos De rugby De tirar la pelota Al touch Tirar la pelota Afuera Porque en rigor Lo que No se quiere admitir Es que Todo esto La falta De crecimiento El problema De los precios Nace de un problema De confianza La gente No invierte Desde el Operador Más chico De la economía Hasta el más grande El más chico Me refiero al consumidor Que no renueva A lo mejor El auto Por temor Mi sueldo Que va a pasar No cambia La casa Está prácticamente Planchado Todo el mercado Inmobiliario Y por otra parte Nadie invierte En producir más Y la forma Una de las formas Tenemos la monetaria Pero también Tenemos la otra De bajar la inflación Es aumentando La oferta De bienes Entonces Me parece Que la raíz De todo esto Es política La gente En general Los operadores Económicos Insisto Tomados por tales Los más grandes Inversores Hasta los consumidores No creen No sé si coincide Bueno yo creo que Tenemos de diferencia Otro año perdido Pero fíjese lo que está pasando Con los bonos de la deuda Simplemente El gobierno Coloca bonos de la deuda Siempre que el vencimiento Sea antes del 10 de diciembre Nadie apuesta A tener un papel Que implique Digamos Un vencimiento Con el Nuevo gobierno Cualquiera Que sea el signo Del mismo Por lo tanto El nivel de incertidumbre Que existe Es máximo Cuando hay incertidumbre Se paraliza la economía Nadie invierte Nadie Es decir Todo el mundo Hace lo mínimo necesario Y trata de De permanecer En el lugar Donde se encuentra Por lo tanto Efectivamente Digamos Acá Hay Digamos Una Una Situación Donde Lo más Importante Va a ser recorrer Este año Y de alguna manera Llegar Como sea El 10 de diciembre Bueno Como decía Don Ricardo Balvin Incluso con muletas Exactamente Hablando Usted mencionó El tema de los bonos Quiero recordarlo Esto hay que Ponerlo de vuelta Sobre la mesa Porque Este Creo que Como había trascendido Que hubo una maniobra Con bonos Rápidamente Yo lo mencioné Ya en otro programa Esto El ministro De economía Que una cosa No es Sino lento Este No es lento Evidentemente Rápidamente Ordenó a la comisión Nacional de valores A averiguar Quienes habían Comprado los bonos De Que fueron Después Anunció Se anunció Que se iba a Recomprar Por parte Del gobierno Nacional Y que tuvieron Una suba Importante Lo que se da En denominar Una maniobra A la Usanza De la SEC De la Security Commission De los Estados Unidos La Comisión De valores De Estados Unidos Inside Information O sea Información Privilegiada De eso Hasta ahora No se sabe nada Resultado De esa investigación No hubo Quien compró Esos bonos Bueno Que se sepa Públicamente No Pero de todas maneras Obviamente Este tipo De cosas Siempre Pueden ocurrir O sea Digamos Este Digamos Quien se benefició Bueno Habrá que Que ver Digamos Quienes compraron Quienes vendieron Pero Digamos De todas maneras Eso Este No No mueve El amperímetro De los grandes números En todo caso Lo que implica Es como Que Un secreto Entre dos personas Ya no es secreto Claro Es una Otra viveza Otra llevada criolla Digamos Hacer en un día Este Solamente Digamos Tenemos una cifra al aire Simplemente Un día al otro Comprando un millón De dólares De bonos Se gana 100 mil dólares Porque se aumentaron 10% Exactamente Obviamente Bueno Y otra Vivada criolla Apareció ser Ahora quedó En evidencia Se lo pregunto A usted Como Director Que fue Del Instituto Nacional De Estadística De Censo ¿Cómo fue Este Entre comillas Curro De la matanza Que Se inflaron Los números Para que tuviese Más coparticipación Y ahora esto Quedó en evidencia Bueno Esto fue denunciado Ya hace tiempo Este Entre otros Por el Un ex alumno mío Diego Valenzuela Hoy intendente Entre febrero Entre febrero Que efectivamente Digamos Comparó Un poco Los números De la matanza Con otros partidos Y demostró Y era evidente Que ahí Había un crecimiento Con anabólicos Digamos ¿No? Este General Bueno Estamos hablando Del 2010 Una época En la cual El INDEC Fabricaba Los números De inflación Fabricaba Hasta que dejó De hacerlo Los números De la pobreza Fabricaba Los números Del PDI ¿Por qué no Fabricar Los números De la población? En realidad Este era Uno de los argumentos Que en aquel momento Yo recuerdo Que daba Y dije Miren Pruebas yo no tengo Pero Un instituto Que fabrica Todas las estadísticas Económicas ¿Por qué no Va a fabricar También Las estadísticas De población Si eso puede Favorecer A algún sector Que tiene que ver Con el gobierno Bueno Con el tiempo Pues quedando en claro Que se habían inflado Los números Del partido De la matanza Con lo que esto Implicaba En cuanto a La coparticipación Por parte De este partido Y digamos Los recursos Que recibía La provincia De Buenos Aires Ahora esto Ya quedó en claro Era evidente Que el número No era tal Y precisamente Por eso es que ahora Parece como Que la matanza No ha crecido Poblacionalmente En estos 10 años Lo que pasa Que el número En 2010 Estaba a todas Luces Inflado Bien Este El tema Es este Más allá Del tema Ético Y moral Es el tema Económico Porque esa es plata Que no llegó A otros municipios Aún Incluso Muchos municipios Hoy gobernados Por el mismo Partido Que gobernó La matanza Desde ese momento Y que No tienen Infraestructura No tienen Cloacas No tienen agua Este Realmente Este Bueno La matanza Tampoco la tiene Además Además Y tiene un plazo Fijo De 36 mil millones De pesos Creo Y En esto hay una diferencia Porque Diego Valenzuela Dice Que esa sería la diferencia Y hay un estudio Que se ha publicado En las últimas horas En un matutino Que dice que en rigor Este La matanza recibió Por este concepto 80 mil millones De pesos más De lo que tenía Que haber recibido Que no es poco ¿No es cierto? Sí Son números Que Que asustan Pero Bueno Este Efectivamente Todo esto Vino Como consecuencia De esta Este Inflación Poblacional Que se fabricó En el censo Del 2010 Ahora Esto se corrigió Definitivamente Con Marco Lavagna Bueno El INDES Creo que Digamos Las cosas Gruesas Que se hacían Entre el 2007 Y 2015 Se eliminaron En las dos gestiones Tanto de Todesca Como de La baña Lo que el INDES Tiene Y que esto Aparece ahora Con el Nuevo censo De población Es Un retraso Técnico Importante O sea Digamos Esos Ocho años No solamente No solamente Las estadísticas Se fabricaron Sino Que no hubo Ningún avance Técnico Por parte Del organismo Cuando En todo el mundo Hubo enormes Avances En materia De Técnicas Estadísticas De Usos Distintas Alternativas Y acá Digamos Yo creo Que la gestión Tanto De Todesca Como de la baña Se limitó De alguna manera A decir Bueno Ahora Los números Que ponemos Son los números Verdaderos Y El Realidad El tema Es que Además De eso Acá Hubo Prácticamente Una década Perdida Por el INDES Que Era Históricamente Líder En toda América Latina Y que Hoy Digamos Está Entre Los Institutos Digamos Bueno Que Simplemente Lo único Que se puede Decir Es Bueno Que no Salsea La gestualística Víctor Uno de las dos Cosas Lo que arrancamos Que fue la inflación Con el INDES Justamente Este Por estas horas Estamos viendo Como Merceda Que Este Hay un poco Más de retención De De ganado Ya no Hay tanta Liquidación Por falta De pastura O por falta De fardo Por falta De rollos Por la sequía Este En definitiva Este Hay un aumento De la De la carne Importante Tenía un retraso Respecto a la inflación Creo que había aumentado 70 contra 90 Había un 20 Se está Ahora Este En definitiva Había una Una relación Que yo quiero A ver Si usted A ver si usted Me la pone En claro Que a lo mejor Era No sé si Era mito O realidad Desde cuando Nosotros leíamos Los índices A ver Por cada 10% Que aumenta La carne Eso carga ¿Eso carga En un punto Más En el índice De precios Al consumidor Porque eso Depende también De la proporcionalidad De consumo Que tiene la gente Sea carne O sustitutos Sí Digamos Esto Bueno Depende ahora Con la Canasta Que está Decente ahora Pero Históricamente Siempre Había una relación Más o menos De esa índole Y por eso Es que el precio De la carne Pesa tanto Es que cada vez Que se mueve El peso de la carne Y el precio De la carne Perdón Impacta Fuertemente Sobre el índice General de precios O sea Pero ¿Esa era la proporción Por cada 10% Que aumenta la carne Al mostrador Aumenta 0.7 O un punto El índice de precios Yo creo que Es más cerca Del 0.5 Ajá Está bien Pero hay un impacto Directo Posiblemente El dato del 1 Era Cuando La incidencia De la carne En el presupuesto Familiar Era mayor Hay que tener en cuenta Que la carne vacuna Es uno de los rubros Que Se ha Se ha dejado De consumir Por lo menos De los niveles Que eran históricos Recordemos Que Argentina Tenía 100 kilos De carne De consumo Per cápita Por año Y ahora Estamos en menos De la mitad Exactamente O sea Por eso Se decía Que tenía relación Con Con el consumo Bueno Lo último Para cerrar Hablando de inflación ¿A cuánto llegamos Al 3 Que quiere Maza Que de eso Depende además Supongo Su candidatura Porque ya Se ha comprometido De alguna forma Interna O pública O internamente Y si No lo logra Evidentemente No va a tener Un apoyo Y esto también Está generando Una interna En el gobierno La mesa La mesa chica La mesa grande Alberto Va No va Al asado Merlo Este ¿Cuánto se llega Al 3% Con un 3 adelante? Bueno Eso habría 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 De preguntarle Al ministro Lo que Sí tengo En claro Es que Hemos iniciado El año Con una inflación Que está En el orden Del 6% Mensual O sea Anualizado 100% Este Y de ahí Vamos a bajar Bueno Puede haber Algún mes Que haya Algún Retroceso La inflación Pero por ahora Marchamos A repetir El 100% Siempre que no Haga algún Otro elemento Que haga Que en realidad Estemos por arriba De eso Víctor Le agradezco Mucho Que se haya Estos minutos Para charlar Con nosotros Arrancando En su caso El año Nuestro programa Que hemos Seguido de largo Usted se tomó Un buen descanso Gracias por acompañarnos No solamente El año pasado Esperemos Volver a molestarlo En lo que resta De este Porque me parece Que va a dar Mucha tela Para cortar Bueno Como no Será un gusto Y gracias por llamar Igualmente Ahí está El doctor Víctor Becker Economista Exdirector Del Instituto Nacional Estadística Y Censos Y director Del Centro de Estudios De la Nueva Economía De la Universidad De Belgrano 20 y 46 minutos Nos han acompañado Auspicio Para que puedas Realizar tus trámites A distancia Y accedas A más servicios De manera centralizada Y sin salir De tu casa Ingresá a Escobar360.escobar.gobu.ar Crea tu usuario Y desde allí Te podés inscribir Gestionar Y participar En las distintas áreas Escobar te da Cada día más El aumento De la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje UART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está Escuchando La Bisagra Conducción Y producción General Mario Nazinovich Vigésimo Sextuario De producciones Radiales Independientes Sociedad Bueno, muy bien 20 y 47 minutos En la República Argentina 24 grados Cuatro décimas La temperatura Esta línea Tiene la diferencia De atendernos El defensor De la tercera edad El doctor Eugenio Seminova Eugenio, Mario Nazinovi Saluda, gracias por atendernos ¿Qué tal, Mario? Qué gusto estar con ustedes Bueno, igualmente Bueno, arranco Por lo que usted Me había dado Como anticipo La semana pasada Que había hecho Una petición Para un bono Extraordinario Para los jubilados De 50 mil pesos Para compensar El desfase Por lo menos Mitigar El desfase Del año Que pasó Y arrancamos Además Por otra parte Por lo que vemos Enero Ya vamos a tener En estos días La cifra Acabamos de hablar Con el economista El doctor Victor Becker Exdirector 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 En el Instituto Argentina Nacional de Estadística Y Censo Que también Nos dicen Que solamente Con el aumento De la carne No piensa Que vaya A ser Inferior En febrero En el índice De enero Apuntando A vuelta Está el 100% Y lejos Está el 3 Adelante De Massa ¿Tuvo alguna respuesta Por ese reclamo Eugenio? No No Se hizo la presentación En el Ministerio De Economía Está dirigida Al Ministro De Economía A Sergio Massa Y a su Viceministro El doctor Gabriel Rubinstein Como habíamos adelantado Es el reclamo De una Suma Fija Para El total De Los Beneficiarios Del sistema Nacional Referimos Que no Porque esto Vale aclarar Porque parece Que No existen Aquellos Que no son De la mínima Para La propia Directora De ANSES Que manifestó Luego de esta Presentación En el día De antes De ayer En la comisión Perdón En el día De ayer En la comisión De Seguridad Social Que en el 2022 Las jubilaciones Y pensiones Habían subido Alrededor de 6 puntos Por sobre Lo que era La inflación Que se le había Ganado A la inflación Y que se estaban Recuperando Los 20 puntos Que había Perdido Los Saberes Respecto a la Inflación En el año 18 y 19 Un verdadero Disparate Bueno De los De los Otros 20 que se Perdieron Con los Decretos De Fernández No No dijo Nada No No Y aparte Los números Son muy claros Inclusive Respecto El 2022 El reajuste Para todos Los beneficios Del sistema Fue El 72.5% Acumulado Al mes De diciembre Cuando ya La inflación En ese mismo Mes El acumulador Era el 94.8% Casi El 95% Y teniendo En cuenta Que La inflación Sigue Desgraciadamente En Porcentuales Muy altos Va a haber Que incorporar A lo que era Diciembre Enero Y Febrero Porque el reajuste De la De movilidad Es recién En el mes De marzo Yo le iba a preguntar Hay una idea Más o menos En marzo Cuanto podría ser Porque más o menos Comienza a vislumbrar Yo sé que hasta el Día 26 Más o menos De febrero Tienen tiempo Para hacer los cálculos Pero Hay una idea Más o menos Cuanto podría ser Ese reajuste Lo que viene Trascendiendo Informalmente Alrededor De un 15% Nuevamente Que Que habla Más o menos De lo que viene Repitiéndose Desde junio A la fecha Recordemos Que en junio Fue el 15 Septiembre 15.56 Diciembre 15.6 Este Pero bueno Sobre Por eso Ploteamos La incorporación De esa suma Fija Porque fíjese Que si volvemos Con un 15% Sobre la Ver que hoy En cuanto a las mínimas Es del 50 De 50.000 Pesos Estamos hablando Nuevamente De 7.000 Pesos Este Es un Disparante No es cierto No No De 1500 Pesos Porque Ahí volvemos A Algo Que Inclusive Lo estamos Evaluando Para una Presentación Judicial Que es Precisamente Los bonos Que siempre se han dado Por última vez Por única vez Desde la gestión Más En el Ministerio De Economía Que fue en el mes De julio Del año pasado Se vienen dando En forma sistemática Y si bien No Son tomados Como parte De la Ver Para El cálculo Del reajuste Al ser sistemático No como Ocurría anteriormente Que Por ejemplo En algunos meses Aprecian Y en otros no Las sumas Eran diferentes Este Hoy lo que vemos Es que ya hay un plan De ese Pago en negro Para ponerle Una denominación Que Realmente Está Consolidado Ahora Yo 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 Abogado Pero Haría un paralelo Con Este Un reglamos De orden laboral Efectivamente Efectivamente Si Si Esa es la Analogía No Si Si Se puede Me están pagando En negro Blanquéme esto Y mando un telegrama A la empresa Blanquéme esto Porque usted Me está pagando En negro En definitiva Una parte O sea Que en este momento El Estado Está pagando Una parte En forma sistemática Continua No es que fue Única vez En un año Fue varias veces Claro Si Inclusive En forma Ininterrumpida Desde El mes De julio Para acá En todo el semestre ¿No? Por eso Antes Estaba en forma Alternada Este Hubo En mayo Hubo En abril Diferenciados Para distintos Segmentos Inclusive Había habido En diciembre Del año Pasado Pero ahora Ya es Todos los meses Y la La analogía La equivalencia Es precisamente Con Las sumas No remunerativas De Consideradas Dentro del sistema Laboral Como integrantes De la ver Cuando se repiten En forma Este Metódica Y sistémica ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Alberto Alberto Que Fernández Dijo En la En la campaña Que con Los intereses De la LELIC Le iba a pagar A los jubilados O sea Dando a entender Que no iba a pagar No iba a pagar Más los intereses A los bancos De la LELIC Pero Siguen renovando La LELIC Porque si no No saben Cómo financiar El Estado Ahora Le podría tomar La palabra A confusión de parte Luego de prueba Señor presidente Tantos son los intereses Que se le paga A los bancos A quienes invierten En la LELIC Eso lo tiene que Huelgar a las jubilaciones Usted lo prometió Se comprometió Exactamente Es un A ver Es un cúmulo De mentiras Permanentes Fíjese La otra gran Contradición Mayo Que tiene que ver Y está ocurriendo En este momento Se está Con el fondo De garantía Y sustentabilidad Y debía Ser Destinado A Los beneficios Del sistema Cuando perdieron Poder adquisitivo Cosa que nunca Que ocurrió Hoy en día Con lo que resta De ese fondo El gobierno Nacional Y esto lo reconoció La propia Interventora Directora De Está jugando Está jugando En el mercado Del llamado Dólar blue O dólar paralelo Que Catalogado Por el propio gobierno Es un sistema Ilegal Vale decir Que Se está usando Ese fondo Que ya se usó Para las cuestiones Más diversas Para financiar Al Estado Hoy se está Usando En la ruleta De un mercado Ilegal Bueno Yo le había Preguntado Al doctor Becker Recién Si sabía Algo Porque Ni lerdo Y perezoso Cuando trascendió De que hubo Una maniobra Con bonos El ministro De economía Cuando anunció Que Se había Se iba A recomprar Bonos Del Estado Y que Hubo Algunos movimientos Alguien compró Y vendió Cuando subieron Después de la noticia Comprar con el Trascendido Vender con la noticia Hicieron un 10% En un día Diferencia La pregunta La cartera Del ANSES Este fondo De garantía De sustentabilidad Tenía de esos bonos Se benefició No se benefició Vendió No vendió Compró mal Vendió mal ¿Se sabe de algo Esto? No Al día de hoy Eso es parte De lo que está Peritando el fiscal Sabemos Que hay una denuncia Penal Al respecto Y el fiscal Una de las juntas Que ha pedido Ceperite Precisamente Lo que es La compra De bonos A través Del fondo De garantía ¿Cierto? Pero bueno Sabemos que Estas investigaciones Son A largo plazo Pero a confesión De parte Relevo de prueba Dicen los abogados Lo que acabo De señalar En términos De Lo que ha sido La intervención En el mercado Del dólar paralelo Lo ha manifestado La propia Directora Eugenio Le agradezco Le agradezco Mucho Estos minutos Para con nosotros Ha sido Muy muy amable El agradecido Un fuerte abrazo Igualmente Gracias por habernos Acompañado Y estaba el doctor Eugenio Semino El defensor De la tercera edad Bueno Muy bien Nos estamos yendo Gracias por habernos Acompañado Nos volvemos a encontrar Como siempre Aquí en el Convíos AM 1220 Todos los jueves A las 20 Que pasen Muy buen Fin de semana Muy buena semana Y nos volvemos a encontrar En la próxima Gracias por habernos Acompañado Chao